Vamos con el desarrollo del manejo y de la crianza de los animales en ganar el tesoro. Posteriormente ya pasan en la misma hacienda Marsella, pasan a una semiestabulación donde ya tienen acceso a heno, a pasto, por condiciones a veces de espacio pues hemos tenido que suministrar muchas veces el pasto picado de tipo kingrass se lo suministramos en comederos, revueltos concentrados y permanentemente hoy pues se tiene después de esas ocho semanas esos teneros van a consumir heno a voluntad. Es determinante porque esto hace que sus costillas se abran, se expandan y ese tránsito lento, esta fibra de heno desarrolla este rumen. De ahí más o menos hacia el destete que se da entre los ocho y los nueve meses en la finca dependiendo del corte de ese mes, se pasan al encanto donde ya entran animales a establo igual estos establos pues tienen su concentración, entran a las siete de la mañana hacia las dos, tres de la tarde ya están saliendo a menos que de pronto vean una ternera que está quedada, que está presentando alguna patología entonces hacemos exámenes tanto en función hepática como hemogramas para determinar que la está afectando y proseguimos ya a manejar estos lotes de peñado, también se maneja en la Hacienda del Encanto de allí ya se van preñando las novillas que están en pista más o menos hacia los 20 meses las novillas que van de postrero se están preñando más o menos hasta los 24 o 26 meses por qué no los que quedan en establo en competición se preñan a esa edad porque a los 30 meses ya deben estar saliendo para poder competir paridas y entonces empezamos un trabajo de tonificación desde los 19 meses hasta los 20 y entre los 20 y 21 se están sirviendo muchas veces nos podemos ir a 22 o 23 meses dependiendo de la respuesta de cada individuo ya las novillas que no quedan en establo pues van a humanos en pastoreo donde no les afecta porque como ellas siempre han estado consumiendo pasturas durante su fase de crianza no van a tener alteraciones significativas sin embargo si de pronto vemos que hay algún animal que está quedado vemos que el otro no está respondiendo bien de pronto adicionamos algún proteínado en la ración cabe señalar que de todo esto, toda esta infraestructura, todo este manejo, toda esta crianza de animales pues está unado a la producción de forrajes y es como vemos ustedes observan 18 hectáreas con riego en la finca observan los silos, observan los cultivos que se tienen listos para corte y es de esta forma como se obtiene esto o sea no es solamente la genética, la genética hace parte importante del manejo de los ganados pero también es muy muy importante el tema de alimentación y pues para que seamos sostenibles y podamos producir, pues debemos producir esas comidas en nuestra finca nosotros hoy en día producimos sereno, producimos nuestro silo siempre la tendencia es a crecer porque uno quisiera ver muy bien los animales y entre más uno tenga una suplementación en ellos y un bajo costo esa pues así mismo se va a ir reflejando la producción muchas veces la vaca no es que sea mala de producción sino que la vaca se baja de condición corporal no somos capaces de mantenerle sus requerimientos y pues por estas situaciones los animales declinan en su producción pero nos pasa que muchas de esas novillas después de que salen van a estar próximas a parir se trae, se les hace un preparto y esas novillas son futuras campeonas entonces no nos da dolor de cabeza tener que mandar unos animales para potrero porque muchos clientes llegan por esos ganados de potrero, ganados de media pensión que tienen un costo relativamente un poco más bajo y son estas vacas las que después uno ve saliendo a las pistas que llegan los ganaderos porque todos los animales ganan el tesoro, absolutamente todos los animales tanto guiros como guirolandos tienen que pasar por una mansa y todos tienen que pasar por el cabezal entonces eso es determinante muchas veces el no amansar un animal en esta fase o el que no se amance antes de su primer parto pues muchas veces vemos que la primer lactación declina y por qué declina en su producción luego le digo no es culpa del animal, no es culpa que el animal sea malo sino que si no tuvo las condiciones de manejo y de crianza y de amansamiento pues no se va a ver reflejado en la producción de este animalito posteriormente pues vienen aquí a los sitios donde manejamos las vacas de torneo lechero donde manejamos las vacas en producción se manejan ya estabuladas medio día cuando se estamos acercando a las ferias un mes antes ya podemos llegar a estar estabulados 100% con los que van para competición de torneo lechero las otras vacas no, no las exhibimos porque depende de su fase si están muy recién paridas, si tienen mucho tiempo ya de paridas muchas veces pues no van a llegar a los trucos de producción y pues tampoco debemos exhibir al animal o sea cada fase de producción tiene su momento y es entre los 50 a 90 días, 120 días donde las vacas obtienen su mayor producción y es ahí cuando estas vacas son retadas para que demuestren su potencial y su producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!